¿Cuás ahora la Multiplanada? Sounded in. ¿Cuál se me da cómo Morrissey lo presenta en el festival de Guajira en La Guantan Ponce? A nombre de Nia Parral, este servidor es Germán Calanco Duro Entertainment, los tioscos 7 y 8 de la Huancha de Ponce, le queremos dedicar esto a José Lito Luis Azul. La Guajira, a José Lito Salgado, líder de los Swing Dancers, en reconocimiento por tu labor y dedicación a enseñar el arte de bailar Guajira, y por ser un líder humilde y dado a querer, nos sentimos orgullosos y privilegiados de contar con tan excelente amigo, maestro y mejor ser humano. Es por eso que hoy te dedicamos el cuarto día nacional de la Guajira, dado hoy el Ponce, 13 de noviembre de 2013, en los bloques de la Huancha de Ponce. Bueno, desde Ponce, el productor Caranco Duro, Caranco, ¿cómo te sientes en esta actividad? Que no son orquestas lo que tú traes, son grupos de secuencias. Buenas tardes y buenas noches primero que todo, me siento más que halagado y más que privilegiado de tener tu compañía desde hace cuatro años, porque tuvimos la creencia en que esto sí se podía. Y son los grupos de secuencias los que están hoy día llevando la pauta aquí en la Isla del Encanto. Así que estamos contentos y vamos por más. Caranco, gracias por la invitación. Gracias a ti, estamos a las órdenes y sabes que aquí en Ponce estamos abiertos para todo el mundo. Gracias. Bueno, buenas noches aquí, Rumba Caliente en Tarima, a punto de comenzar. Queremos saber, Quiro, ¿cuál es el éxito de Rumba Caliente de ser un grupo de secuencias y que ahora mismo está más pegado que una propia orquesta? Bueno, nos sentimos bien orgullosos de esta aceptación de todos ustedes. Así que Rumba Caliente, por encima, hasta las 15 de la mañana, con el favorcito de Dios, todos los muchachos Rumba Caliente. Así que vamos allá, Rumba Caliente. Muchas gracias y esa bendición de ustedes a nosotros. Bueno, aquí le presento a José Lito Salgado, el líder de los Swing Dancers, el homenajeado de esta noche. José Lito, ¿cómo tú te sientes al saber que tienes tanto feo y que eres un líder que tiene muchos seguidores? Gracias a la gente, gracias al apoyo y a todos los fans por siempre estar ahí presentes. Los quiero de hora. Gracias, José Lito. Porque como te quiero, no hay nadie que venga. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Porque como te besa, nadie me interesa.